Venezuela ha tenido una crisis, una crisis social, una crisis humanitaria, una crisis política y en Venezuela no se nos garantizaba, a nosotros por ejemplo, no se nos garantizaba el derecho a la vida en el año 2016 nos matan a nuestro hijo mayor de 16 años de edad y como yo soy opositor al gobierno 100% no tenemos la certeza hoy en día no tenemos la certeza si fue el mismo gobierno que los mandó a matar mi esposa es abogada, mi esposa trabajó en el circuito penal de mi provincia y ella empezó a denunciar jueces y fiscales, tuvimos amenazas de muerte a mí me hicieron unos tiros, a mi hija me la amenazaron de muerte, pasaron por el colegio entonces tuvimos que salir de Venezuela porque no se nos garantizaba el derecho a la vida salimos el 7, ahí pasamos la frontera y respiramos cuando pasamos respiramos, sentimos aires de libertad, de verdad cuando ya habíamos cruzado Cúcuta sentíamos que estábamos libres, sentíamos que no teníamos persecución porque en Venezuela hay persecución ya nos sentíamos libres, ya quedábamos a nuestros hijos ya enterrados en Venezuela nos sentíamos libres, sentíamos la libertad que queremos para nuestro pueblo la libertad que queremos para nuestro país nosotros no estamos aquí en Ecuador o no estamos en cualquier parte del mundo porque queremos estar Música Música